Buenos días, es la última llamada que recibo a esta hora, ¿desde dónde me habla? Buenos días, te estoy hablando de la Guayiga del 28. La Guayiga del kilómetro 28, cuéntenos. Te voy a dar unos datos sobre un año de edad y viví el terremoto más grande que se ha podido dar aquí, que se dio en el año 1946. ¿Cuántos años dijo usted que tiene? 81. Ah, 81 años, en el 46. Sí, me llamo Librael Guzmán. Ese terremoto fue el 4 de agosto del año 1946 a las 12 del día y fue el más grande que si se da ahora, se acaba la mitad de la República Dominicana porque en aquello tiempo todavía no había cemento, no había nada de esas regiones. Y las casas se rajaban en dos porque ese terremoto fue de, sin menos recuerdo, fue de 7.3 o 8.3. Eso podría dar una persona que tenga un poquito más de recuerdo que yo, podría dar 8.3 o 7.3. Terremoto en la República Dominicana, ay sí señor, usted tiene todo, aquí están las imágenes, déjame mandar, dice, el terremoto en la República Dominicana de 1946 tuvo una magnitud de 8 puntos y se registró en Samaná. 8.3 decían, de 8.3, por ahí era el... ¿Y a qué hora dice usted que fue? A las 12 y 5 minutos. ¿Y usted qué estaba haciendo? ¿Usted qué recuerda? ¿Cómo fue? Yo estaba comenzando a comer y salí huyendo y mi abuela, llegó un tío mío que llegaba de jugar pelota y la comió y le decía, mi hijo ven mejor a hincarte aquí a cesar. Y no, 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 yo tengo hambre. Y cuando vino ese otro puetazo, entonces cayó hincado. Me recuerdo como ahora, yo tenía, yo lo que tenía eran 5 años. Me recuerdo de todo, de todo lo que pasó. Oye, esos 5 años le marcó, pero... Me recuerdo, me recuerdo que yo salí huyendo, pero ¿qué hice? Que me metí abajo de un fogón, un primo mío y yo a comer carne frita. Oye, y saliendo de ahí abajo, se cayó y se cayó. ¿Y se destruyó algo a su alrededor? No, 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 no lo que se destruyó pudieron. ¿Dónde vivía usted en ese momento? En Moca. Mire, le cuento, quédese conmigo ahí, porque me encanta esto que pasa aquí, ¿verdad? Uno hablando con la gente, encontrar un hombre de 81 años de edad, que recuerda esto. Mire, ese terremoto, dice, fue de 8.1, dice el Centro Nacional de Sismología. Murieron unas 100 personas. Sí. 20 mil personas quedaron sin hogar. Sí. El número de muertos fue extraordinariamente bajo, pues el sismo coincidió con una fiesta que se estaba celebrando cuando la mayoría de las personas estaban fuera de casa. Entonces, muchas casas se destruyeron, pero afortunadamente, dice, por lo menos en Samaná. Sí. El movimiento telúrico causó daño severo en la región norte de República Dominicana, desde Samaná, Santiago y Puerto Plata. Sí. Y produjo un maremoto de 16 pies, 5 metros de altura, en la costa de la bahía escocesa, que causó la muerte de casi 2 mil personas. Oigan eso. Sí. Eso fue, señor, y usted lo recuerda con fecha y todo. Sí. 4 de agosto de 1946. Sí, domingo. Día domingo, dice usted, a las 12 del mediodía. A las 12 y 5 fue eso. Sí, efectivamente, aquí lo dice, 12, pero la hora local era 12 y 51. Era mediodía. A las 12 y 51 ocurrió este terremoto en 1946. Sí. Mire, yo quiero decirle algo. Para mí es un extraordinario privilegio que alguien como usted me esté llamando a esta hora de la mañana con ese testimonio que usted lo vivió hace... Yo estoy escuchando el programa y veo, escucho que hay alguien de una edad más mayor que yo que no se pudo recordar de nada, sino de... Pero mira, si un terremoto de esa naturaleza, según la magnitud, se produce en estos momentos, como están los edificios hechos acá, edificios que yo sé, me daba cuenta, que iban subiendo la varilla para que... en el gobierno de Balaguer, subiendo la varilla. Sí. Son edificios que están ni siquiera sin varillas. Si hay un terremoto en este tiempo, la mitad de la República Dominicana se va. Bueno, eso fue muy fuerte, 8.1. Fue incluso más fuerte que el de Haití. Sí, tendríamos que ver la profundidad de la que se produjo, porque eso tiene también un rol. En Haití creo que fue 10 kilómetros de profundidad, eso hizo que fuera terrible. Siempre es bueno ver la profundidad, pero fue un terremoto bestial. Y para aquella época, hablar del número de personas, incluso por el maremoto que produjo, ya se sabe. En la costa escocesa hablan de 2.000 personas, según los reportes que estoy mirando aquí, a raíz de sus datos. Señor, muchísimas gracias. ¿Qué, Arlín? Cuídate, cuídate. ¿Cuál es el nombre suyo? Librael Guzmán, Librael Guzmán, yo soy mucano. Librael Guzmán, pues mire, yo le escucho a usted con mucha fuerza y energía. Han pasado 76 años desde entonces, usted tiene 81. Casi voy para 82, me falta muy poco para 82. ¿Y qué usted trabajó? ¿Está jubilado, pensionado? Mire, yo hice tres hijos profesionales, ingenieros, con un guía en la mano, con un carrito, viajando de moca aquí a la capital. Que como la mayoría de nuestro pueblo que es honesto, le agradezco infinitamente que tenga un feliz día. Gracias, gracias. Con este magnífico testimonio, señores, nos vamos a la pausa, señor director. Gracias, doctor. Agradecemos a toda la gente que ha dado su testimonio desde diferentes lugares del país. La verdad es que para mí ha sido una jornada como linda, ¿verdad? Compartir con la gente, porque yo sé que hoy la gente está contando sus experiencias de cómo vivió ese momento. Y eso somos nosotros, la actualidad, al momento. ¡Gracias!